El día de hoy les vamos a mostrar cómo se hacen los esquejes en el taller del MAI Pimpollos Un esqueje es una forma de propagación asexual pensada para plantas arbustivas Pimpollos Y los materiales que vamos a utilizar son Una navaja Contenedores Que en este caso vamos a utilizar bolsas Un enraizador hormonal En este caso utilizaremos sábila Varetas a propagar Nosotros utilizaremos Romero madero Sauco Y aguacate El primer paso es limpiar sus varetas Dejarlas sin hojas Para que las raíces que vamos a generar No compitan con las hojas por los nutrientes Es exacto señor Ever Afirmativo y convivir Afirmativo Afirmativo y confirmativo Y confirmativo De tal manera que las varetas queden totalmente limpias Y así tenemos las ramas o varetas ya preparadas El corte debemos hacerlo de esta manera El corte se realiza de esta manera Para tener mayor área de cambium En el cual se van a desarrollar nuestras raíces El cambium es esta parte A ver si lo puede El cambium es esta parte blanca Entre la corteza y el centro del árbol Y ahí se encuentran las células de crecimiento Ahora aplicaremos nuestro enraizador Ahora procederemos a poner nuestros esquejes En nuestro sustrato La mejor manera de poner nuestros esquejes En el sustrato Es en un ángulo aproximadamente de 45 grados Y con la parte cortada hacia abajo Profundizando La vareta que escojan para propagar la planta Debe ser una vareta que tenga La mayor cantidad de nudos posible Una vareta con muy pocos nudos No nos servirá Un punto importante es La inclinación de los 45 grados Que para insertarlo en el sustrato Esto se hace porque con esta inclinación Se fomenta aún más la producción de raíz Nunca insertarlas en el sustrato de manera recta Siempre en 45 grados Casi latinaste Casi Así que eso es todo No olviden suscribirse a nuestro canal Darle like Compartirlo Si van a realizar los esquejes Mándenos fotos al Instagram Para que podamos Verlo Ver Que si están replicando las actividades Que estamos realizando Y otra cosa Marcosoft TV Esto es para plantas vivas No para plantas de plástico Chau chau ¿Qué ves? Es de sonido